Pues qué creen, ya me aventé el nuevo capítulo de La Casa del Dragón, la verdad está muy interesante, había generado expectación porque es el primero en el que iban a salir las nuevas intérpretes de Rhaenyra y de Lady Allison, no decepcionaron, la verdad me gustó el trabajo que hicieron. Y también ya empezamos a ver más subtramas dentro de esta historia y más locaciones, o sea se ha expandido el universo de esta serie, empecemos por la historia principal que es la de estas dos familias que se han formado, de ser solo una, ahora son dos, los simpatizantes de Allison, pues estamos viendo quiénes son y también los que está buscando ahora Rhaenyra, tienen diferentes problemas, Allison considera que si Rhaenyra llega al trono verá a sus hijos como una amenaza y los va a matar en determinado momento para no tener quien le dispute el trono, hay que recordar que Rhaenyra es oficialmente la heredera pero nunca ha sucedido que lo herede una mujer el trono y Allison ya dio un varón y muchos esperan que sea un varón el próximo rey. En el caso de Rhaenyra pues está esta situación de que no puede alejar los rumores de que sus hijos no son de su esposo consorte, Leinor, que como recordaremos pues es homosexual y pues si todo indica que no son de él, que son en realidad de el jefe de la guardia, en especial por el color del pelo y todas esas cosas ¿no? Pero no, pero no les voy a dar el spoiler al 100%, veanlo que no lo han visto, está bastante interesante, también estamos viendo cuál ha sido el peregrinar de Daemon, ahora que se casó también con un miembro de la, una miembro de la familia Velaryon y ahora se ha vuelto una especie de nómada, dado que pues no encuentra su lugar en este reino y también pues ya formó su familia y tiene sus dragones. En este capítulo pues también pudimos observar a Harrenhal que es una de las grandes ciudades de los que se habla en el libro de Juego de Tronos y también a Pentos que es un lugar muy clave para la historia de los Targaryen porque es de las ciudades libres y ahora también se ve amenazada de Dorne que es uno de los siete reinos y que ya se está advirtiendo la presencia de la familia Martell. Veamos qué es lo que se va a desatar a partir de esto, la verdad promete mucho, espero no decepcione, ojalá que sí de la nota el próximo capítulo.